Hola a todos, yo soy Mafia Benitez y el día de hoy vamos a aprender a hacer este rondi o pareo redondo que en realidad me encanta. No se olviden de suscribirse al canal si es que son nuevos para llegar súper rápido a los 10.000 suscriptores y ahora sí vamos a comenzar. Lo primero que necesitamos es una tela, cualquiera sea el diseño que ustedes prefieran. A mí me gusta este porque tiene un diseño monocromático al centro y luego unas flores a los costados. También van a necesitar este flequillo ya sea así o de pompones que lo vamos a poner a modo decoración en la parte final. También vamos a necesitar por supuesto una tijera y silicona caliente o si prefieren hilo de aguja. Lo primero que vamos a hacer es doblar este pareo a la mitad y luego lo vamos a volver a doblar a la mitad. O sea, lo vamos a hacer como en cuatro dobleces para que quede un cuadrado, algo así como están viendo ahorita. Luego le van a pedir ayuda a alguien o si desean también lo pueden hacer solos. Vamos a tomar un centímetro y vamos a medir los extremos así como están viendo exactamente ahorita. Luego van a utilizar este centímetro a modo de compás sin mover una mano. En este caso mi mamá se quedó sujetando un extremo y luego fuimos moviendo el centímetro como haciendo una circunferencia para poder marcar toda la mitad o bueno la cuarta parte de un círculo. De una vez que tengan todo terminado, ahora sí van a empezar a cortar por estos puntitos o marquitas que han hecho alrededor de este pareo. Y prácticamente tenemos el cuerpo de nuestro Rundi listo. Luego lo que vamos a hacer es tomar la silicona caliente y colocarla ahí en la parte externa de nuestro pareo y encima vamos a ir pegando todo este flequillo a lo largo de todo el pareo. Les voy a tomar un ratito así que yo les recomiendo que pongan musiquita y que también se sienten. Y listo, espero que les haya gustado muchísimo este video. Creo que está mega fácil así que espero que lo vayan a intentar. No se olviden de suscribirse y de seguirme en todas mis redes sociales. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!